Bienvenidos a la cocina de Leynas. Nuestra receta del día de hoy es un salpicón de mariscos. Por ahí hay una canción que dice que en el mar la vida es más sabrosa. Pues yo pienso que mi mesa es más sabrosa cuando tengo productos del mar locales en ella. Comenzamos poniendo a hervir mejillones, calamares, las arañitas y los aros y camarones. Los voy a poner 7 minutos a cocinarse en agua hirviendo. Apagamos el fuego y vamos a colar inmediatamente los mariscos. Ahora ponemos los mariscos a refrescarse. Utilice un envase ancho para que se le refresquen más rápido. Ahora le vamos a agregar los vegetales. Yo tengo aquí apio, ají rojo, cebolla y zanahoria previamente picados. Le voy a agregar una soja de albahaca fresca. Esta sí no está congelada, que yo recomiendo para la salsa que la usen congelada. Y la voy a cortar con mis manos de manera rústica. No queremos nada que no luzca rústico en este plato. Ahora le vamos a agregar media taza de jugo de limón, media taza de aceite de oliva, pimienta roja o picante, lo que usted tenga en la casa. Yo tengo aquí aceitunas en ruedas, las vamos a agregar como una taza, sin el agua en que viene. Usted las descubre con la cuchara. Pimienta negra. Vamos a revolver con dos cubiertos de plástico. Espero que hayan disfrutado de la receta de hoy y la lleven a su mesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!